Así es compañeros, trayentes de noticieros, hoy mismo les saludamos desde los tribunales de justicia en San Pedro Sula. Sin la presencia de las tres personas que fueron requeridas por el Ministerio Público, físicamente, sin la presencia físicamente, pero sí vía Zoom, se encuentran ellos en esta audiencia inicial que inició con una hora de retraso, esto para esclarecer el asesinato del ambientalista Juan López. Entonces, me acompaña el licenciado Ruy Gabriel Barahona, bueno, ellos están vía Zoom de acuerdo a lo que se ha indicado por parte de los tribunales de justicia aquí en San Pedro Sula, licenciado Ruy Barahona. Así es, hace como las 10.35 inició la audiencia inicial, las personas en calidad de imputadas, pues por disposición administrativa del Centro Penitenciario de Támara o del Instituto Nacional Penitenciario no fueron trasladadas hasta el Palacio de Justicia, pero están por la red social del WhatsApp, esa es la comunicación oficial, en donde se hace ya el enlace, porque está en curso la audiencia inicial en relación a los tres implicados en la muerte violenta del defensor de derechos humanos y del medio ambiente, Juan Antonio López. En este caso, los tres involucrados, Oscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonai Cruz Munguía, como les digo, están por la vía del WhatsApp y todas las partes procesales, desde la Fiscalía, y acusadores privados, los defensores privados de los imputados y otros observadores de derechos humanos se encuentran en el despacho de la juez de letras penal con jurisdicción nacional que conoce la causa. ¿Cuánto irá a durar esta audiencia inicial? Porque hay mucha aportación de pruebas, tanto del Ministerio Público como también de la Defensa. Sí, recuerda que se puede extender, ¿verdad? La gama de pruebas que se anunciaron, documentales, periciales, testificales, propiamente las periciales, en donde, como le decía anteriormente, se juramentaron los peritos para lo del vaciado telefónico, lo de las cámaras y todo, hace indicar que se va a extender el tiempo que nominalmente dura una audiencia inicial y la gama de testigos que podrían pasar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que ha manifestado la abogada Claudia Ramos, quien es apoderada legal de uno de los tres imputados? Y en este caso, del que se supone disparó en contra del ambientalista Juan López, pero también se encuentra aquí en los tribunales de justicia. Sí, vamos a ver si podemos acceder en este momento al Padre Melo, al Padre Melo que se encuentra, Padre Ismael Moreno, estamos en vivo en Noticieros hoy mismo, me permite el Padre Ismael Moreno, quien ha salido ahorita en estos momentos para conocer sus impresiones de lo que está ocurriendo en este caso. Muchas gracias, Padre Melo. Bueno, se está iniciando ya esta audiencia inicial, ¿qué esperan ustedes como defensores de estas causas que vaya a ocurrir aquí en los tribunales de justicia? Bueno, estamos aquí justamente porque queremos creer que el sistema de justicia va a actuar conforme a la ley, y no a la ley del derecho y no conforme a intereses particulares o de grupos, que no va a proteger a nadie, eso es lo que nosotros esperamos, porque la experiencia nos dice que a lo largo de los procesos de criminalización, incluso de asesinato de ambientalistas, la justicia siempre ha actuado decantándose a favor de los victimarios y no tanto de las víctimas. Por eso estamos aquí, es un buen paso que el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público hayan actuado en correspondencia a muy pocas semanas del asesinato, y esperamos que así como se ha capturado y se está enjuiciando a los supuestos criminales, a los gatilleros, así confiamos que se siga avanzando para identificar a los actores intelectuales. ¿Tiene temor, Padre Melo, de que a estos tres individuos en Támara les puede pasar algo para callarlos y que este caso quede en una total impunidad? La experiencia aquí en Honduras es dramática, siempre se trata de callar la justicia de cualquier manera, por eso también nosotros tenemos el derecho de demandar la protección de estos supuestos gatilleros, porque ya lo dijo el fiscal general, estos mataron por encargo, y si mataron por encargo entonces tienen que haber personas interesadas para que desaparezcan todos aquellos indicios y pruebas que conduzcan a que los identifiquen. El Ministerio de Seguridad tiene la responsabilidad, el Estado hondureño tiene la responsabilidad de proteger a estos primeros criminales. Padre, la defensa dice tener suficientes pruebas para demostrar la no participación de ellos en el asesinato del ambientalista Juan López. ¿Cree usted que el Ministerio Público tenga todas esas pruebas para demostrar lo contrario? El fiscal general ha dicho que tienen pruebas contundentes, esperamos nosotros que se mantengan, que no haya entorpecimiento, para que de esa manera nosotros podamos muy pronto tener la información de que se ha identificado plenamente a estos como los gatilleros, y que, insisto, que se siga avanzando para conocer a los que pagaron a los gatilleros. Ahora, esto es un caso que no debe quedar en la impunidad total, se debe llegar hasta las últimas consecuencias. En este caso y en todos los casos, tiene que evitarse la impunidad, como ha ocurrido en Honduras, pero particularmente en este caso porque, mire, Juan López fue una persona que entregó su vida por los demás, primero, segundo, porque hay muchos ambientalistas que trabajaron con Juan López que siguen trabajando y que están en la mira, están en alto peligro. Cuanto más se retrase la investigación y la información y el proceso de justicia, más peligro van a seguir corriendo. Y también porque la mirada internacional está sobre este caso. Está las Naciones Unidas, está el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, gobiernos europeos, está el Vaticano, la Iglesia Católica, está en la mira. Por lo tanto, creo yo que este caso tiene que llevar a conocer toda la verdad, porque todo gana la familia, gana los ambientalistas y gana el Estado hondureño. De hecho, los que trabajaban con Juan López están en peligro. ¿Cuántos ambientalistas son? Hay una comunidad, todos los miembros del comité en defensa de los bienes comunes y públicos de Tocóa están en peligro, todos ellos. Pero también recuerden que Juan López participó en conferencias de prensa en donde habían personas, en el caso cuando él denunciaba al alcalde de Tocóa. Entonces, todas esas personas tienen que tener protección. Yo hago un llamado al mecanismo de protección para que en diálogo con las personas amenazadas puedan tomar aquellas medidas pertinentes que contribuyen a proteger su vida. Aprovechando su presencia aquí en Noticieros hoy mismo, Padre Melo, en su cuenta X, usted ha sido contundente con lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia con este famoso tema de la amnistía política. ¿Se actuó por el bien del pueblo hondureño ahí en esa votación para que se fuera declarado constitucional este decreto? Yo desearía que lo que mueva a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que los haya movido, haya sido el bien del país, haya sido también la protección de quienes fueron víctimas del golpe de Estado y que no sea solamente arreglo de cúpulas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tenerlo aquí en Noticieros hoy mismo. Se encuentra él aquí en esta audiencia que inició con retraso en contra de estos individuos quienes fueron requeridos por el Ministerio Público por su supuesta participación en el asesinato del ambientalista Juan López.